Jóvenes universitarios regresaron a las aulas este 19 de agosto, para muchos de ellos son cambios, ajustes y organización para quienes retoman sus estudios. Para Ana Luisa Mata Ramos, Linda Robles García y Uriel Espinosa, quienes se reincorporan el quinto semestre de la carrera de enseñanza de lenguas, es más difícil, pues se preparan para culminar su carrera con excelencia. Es un poquito pesado, porque son nuevas materias, y pues la verdad no, como que sí es un poquito difícil el cambio ahorita, porque ya es casi lo último, pero pues dentro de lo que cabe, bien. Es como que un poco, bueno, volverme a acostumbrar, porque pues nos dejaron un poquito largas las vacaciones, y volverme a acostumbrar a los horarios, y también como que ya los maestros se ponen más estrictos, sí, en ese aspecto. En esta primera semana que llevo de clases, han sido interesantes por los nuevos temas que he visto, no solo yo, también mis compañeros, y por lo que puedo predecir sobre los siguientes semestres, es que va a ser un gran reto. Para Yamilet Mendieta Pérez inicia un proceso de retos y aprendizajes, nueva escuela, nuevos compañeros, además de calcular el tiempo de traslado a la universidad. Y apenas entré, voy en primer semestre. ¿Y qué esperas? ¿Cómo te ha ido en estos primeros días? Bien, me ha ido bien, creo que se ha logrado lo esperado hasta el momento, han cumplido las expectativas que yo tenía. Ok, ¿qué tal los maestros? Por el momento han sido muy comprensivos con nosotros en el ámbito de que no estamos acostumbrados a todo esto. Es un poquito difícil para mí socializar, pero de ahí en fuera todo bien, todos son muy respetuosos hasta el momento. Una vez que conozcas los materiales que vas a requerir, personalizarlos es una buena opción. Estos detalles servirán para identificarlos. También hablarán de tus gustos, estilo y proyectarán tu personalidad como estudiante. Recuerda organizar tu tiempo para cada cosa. Las tareas escolares, responsabilidades en el hogar, practicar tus actividades favoritas o verte con tus amigos. Para Corazín Noticias, Edith López. Gracias. Gracias. Gracias.